Los peperos del nightclub y de los hindús del centro se encargaban de sembrar el terror entre incautos que bajo la modalidad del pepeo perdían sus pertenencias y ponían en riesgo su vida tras la salida de discotecas aledañas al local incautado. Entre la avenida Nemesio Raes y el Girón Pedro Galvez, el local de nombre nightclub que contaba con dos niveles ponía en riesgo la vida de hombres en su gran mayoría jóvenes, donde hasta el vigilante de nacionalidad venezolana estaba implicado. En total fueron cinco intervenidos identificados como Adilson Chanco Albiño, de 21 años, Diego Blanco Orellana, de 29, Alejandro Reyes Fernández, de 22, Elizabeth Rodríguez Jaguana, de 24 y Karina Espinal Alfonso, de 23, inmersos en delito contra la tranquilidad pública y robo en la modalidad de pepeo. ¿Quién ciudadano venezolano? Al parecer no muestra ningún tipo de culpa. En el segundo piso de ese local se encontraron jóvenes en mal estado e inconscientes. Además, se incautó dinero que habría sido sustraído a asistentes al lugar y tarjetas de crédito, además de cámaras de seguridad, preservativos, celulares, entre otras pertenencias de valor. A su vez, el personal de la Policía Nacional del Perú intervino el local denominado Los Hindús, ubicado en la avenida Huancabelica, número 1060 Huancayo, hallando en el interior a dos personas de sexo masculino en estado inconsciente, sentados en dos ambientes distintos, en cuya mesa se apreciaba jarras con contenido líquido, de color amarillento y al realizar el registro de local se hallaron 16 tarjetas entre crédito y débito de distintas entidades financieras, 8 blister de clonazepam, 4 mochilas, 3 celulares y DNI. En este local se procedió a intervenir a Josué Cayetano Canales, de 22 años, quien trabajaba como jalador de clientes, tres damas de compañía y a la administradora y cajero del local, Katy Yuli Melchor Manuelo, de 24 años, presuntos autores del robo agravado bajo la modalidad de pepeo, en agravio de dos clientes que luego de haber sido sometidos a los exámenes de toxicología, fueron conducidos al Hospital Carrión, donde quedaron internados. El personal policial, tanto de la División de Investigación Criminal, del Departamento de Educación Organizado, y todas las comisarías estamos realizando una intensa labor, de tal manera que podamos reescribir todas las formas delictivas y darle mayor seguridad a los ciudadanos de nuestro departamento.